Pese a la escasez de materiales y al aumento de los precios, en lo que va de 2022 en Madrid han aumentado las matriculaciones en un 12%. Los datos consolidan además a la marca SEAT con el modelo Ibiza como el coche más vendido de la comunidad. Aunque estos datos aportan algo de esperanza para el sector, desde la patronal mantienen una postura conservadora e incluso prevén una caída de las ventas de los coches nuevos. Los motivos que argumentan son, por un lado, el incremento disparatado de los precios, especialmente el de la gasolina, y por otro, el stock insuficiente por la falta de microchips y otras materias primas. Teniendo en cuenta esta situación, cada vez hay más conductores que se animan a acudir al mercado de coches de ocasión en Madrid. Y los datos confirman esta tendencia. En lo que va de año, se han vendido más de 150.000 coches de segunda mano, lo que supone un aumento de más del 17% respecto al año pasado. Los conductores madrileños y andaluces son los que más apuestan por el mercado de coches de ocasión, acaparando casi un 35% de la cuota de mercado nacional. Esto se debe, en gran parte, a la cantidad de concesionarios especializados en la compra-venta de vehículos que existen en ambas comunidades. Respecto a las motorizaciones preferidas por los madrileños que se han decidido por comprar un coche de ocasión, en primer lugar están los coches diésel con un 60% de la cuota de mercado, seguido de los coches gasolina con más de un 35% y el resto para motores híbridos y eléctricos, una cuota de momento muy baja por la falta oferta, pero que ha atravesado un crecimiento del 44% respecto al año anterior. Con respecto a la antigüedad de los vehículos, los conductores madrileños se decantan cada vez más por coches de más de 15 años, un rango cuyas ventas crecieron cerca de un 7% en el mes de mayo con respecto a 2021. En total, los coches de más de 10 años comprenden más del 60% de las unidades vendidas en ese periodo. También aumentaron en ese mes las ventas de coches de entre 5 y 8 años hasta un 6,7%. Como se ha podido comprobar, cada vez más madrileños descartan esperar plazos de más de un año para adquirir un coche nuevo y optan por acudir a centros especializados en el mercado de coches de ocasión, que ofrecen garantías, inmediatez y facilidades de financiación. ¡Gracias!